Nos encontramos en la avenida Simón Bolívar, exactamente en la carrera 19 con calle 6B, donde observamos estos huecos, los cuales han ocasionado accidentes durante mucho tiempo en esta vía. No, en muy malas condiciones está la vía, muy malas condiciones, espero que la arreglen. Terrible, oye, terrible, porque aquí cada rato se pasan cayendo, matando. Ayer nada más y nada menos se mató una prima mía aquí, se carraspeló bastante la rodilla. No queremos solución contra estos huecos que están muy terribles. Los conductores de vehículos particulares y públicos aseguran que estas grietas se encuentran en diferentes tramos de esta avenida y los tiene cansados porque a muchos les han deteriorado los vehículos. Que dañan todos los carros, no dejan caminar, no dejan andar, se cae uno también. Así que reparché siquiera los huecos porque si no, no podemos andar y el carro se daña todo. Como caiga en ese hueco esta se me parte el muelle y el carro todo y la columna mía aquí no vale. Primero rellene el hueco, haga el favor. Los transeúntes y además conductores exigen al gobierno municipal que solucione y arregle esta vía para así mejorar la movilidad en la ciudad de Valledupar. Con la cámara de José Amariz, un informe para RPT Noticias, Adriana Arzuaga. ¡Gracias!